Les comentamos que hay un corte en la avenida Sarmiento 1200 y ahora están hablando las autoridades de desarrollo humano respecto a este pedido de los jubilados. En los horarios nos cuentan en los talleres. Hay un director nuevo acá en la dirección de adultos mayores, el doctor Emiliano, que está realizando toda una planificación de todas las actividades que se realizan para que los adultos no se queden sin estos talleres que son tan importantes para ellos, porque ellos encuentran este espacio como una contención. Y para nosotros también creemos que es muy importante darle las condiciones adecuadas. Doctora, recién me decía un jubilado ahí, dice que nos quieren matar, nos quitan los remedios, no nos dan las cosas que necesitamos a los jubilados y ahora nos quieren quitar este espacio de contención, porque para nosotros dice que este es un espacio de contención. Así es, nosotros tenemos acá un equipo técnico que trabaja muy bien, está el psicólogo, el doctor, que es el director, es médico, gerentólogo, empezó hace muy poco su gestión y está planificando toda una serie de acciones. Hoy justamente teníamos una actividad en la Plaza Urquiza, de ahí nos unimos para acá, que es toda una jornada de salud para el adulto mayor. Nosotros entendemos que el adulto mayor requiere un equipo interdisciplinario y también un espacio físico en condiciones. Se hizo una evaluación de este espacio físico con obras públicas, con catastro, y se decidió en base a eso el traslado a un espacio con mayor condiciones adecuadas para ello. Doctora, pero hay malestar de los abuelos, de los adultos mayores. Sí, entiendo que por ahí los cambios, hay resistencia siempre, pero bueno, por eso estamos acá para explicarles justamente por qué se decidió esto y cómo vamos a mejorar los espacios, a escuchar su inquietud y darle solución. Confirma el traslado y a qué obedece. Obedece a que acá hay una alteración en la estructura del edificio. Son adultos mayores que hacen acá actividad física, que hacen baile, que hacen folclore, tango, que hacen reciclado, talleres, y no tienen las condiciones porque no tenemos baños en condiciones, los baños no son adecuados para adultos mayores, no tenemos baños para discapacitados, la instalación eléctrica tampoco es la adecuada, no tiene refrigeración y hace mucho calor. ¿El proyecto gastronómico que ellos hablan que hay para el lugar es real? Sí, hay un proyecto gastronómico que nuestra Intendenta nos pidió acondicionar una cocina industrial para adultos mayores. O sea, yo entiendo la incertidumbre, yo entiendo que por ahí ellos no saben, piensan que no se va a cumplir con lo que estamos informando, pero nosotros tenemos un compromiso de nuestra Intendenta de cumplir lo que promete. Por eso estamos acá explicándoles a ellos cuáles son las razones del traslado. ¿Volverían acá o ya definitivamente se cierran? El objetivo es que las que se traen allá, tenemos cancha de tejo, cancha para hacer Newcom, que son actividades de tradición adultos mayores, tenemos una puerta, tenemos la cocina, se está condicionando, tenemos un con el espacio, ellos cuando vayan, no están muy contentos. ¿Qué se va a hacer con este edificio? Eso hay que primero ponerlo en condiciones, no están en condiciones ahora. Ellos, nosotros venimos de esta gestión trabajando para mejorarlo, pero hay cosas estructurales en las cuales necesitamos otro tipo de intervención y no podemos con los adultos mayores acá. Hay que sí o sí, para no cortar todas sus actividades, trasladar un espacio que esté en condiciones. ¿Cuándo se cierra esto? No se cierra, se traslada. ¿Cuándo? No estamos, estamos todavía, cuando terminemos de acondicionar el espacio de Adolfo de la Vega, vamos a trasladarlo a ellos por ahí. ¿No está hablando del 2 de diciembre, ya el lunes que viene? No, todavía estamos trabajando, no les puedo decir una fecha exacta, porque estamos trabajando para poder justamente brindarle condiciones. Yo creo que los adultos mayores merecen un espacio en condiciones. ¿Por qué ellos dicen que miente el municipio de la capital? No lo sé, porque es algo que nosotros recién ahora lo planteamos. Yo creo que ellos pueden tener una incertidumbre, por supuesto, por experiencias que alguna vez habrá pasado, pero nosotros estamos ahora, estamos acá explicándoles, ya tuvimos reunión. Hay mucha gente que está de acuerdo, además adentro tengo gente haciendo actividad física ahora y había mucha gente en la plaza por una actividad que se iba a hacer sobre cuidado integral de la salud de adultos mayores. Nos vinimos acá para atenderlos a ustedes y al grupo que está acá ahora planteando esto de que no quieren trasladarse. Gracias, doctora. Hemos escuchado las declaraciones de la doctora Alejandra Trejo, subsecretaria de Desarrollo Humano. Vamos a escuchar a los adultos mayores. ¿Por qué hacen este careo, no, frente a la autoridad? ¿Por qué les dicen que mienten? La verdad es que nos están buscando otros espacios. No son cuestiones de muchísima gente que se queda el transporte o cómodos. Gracias, gracias. A ver, vamos a escuchar esto, sucede en vivo. Bueno, se ha dado un momento de discusión, de tensión entre los adultos mayores y las autoridades que se han dado cita aquí en la puerta de la dirección de adultos mayores. Ha brindado su palabra Alejandra Trejo, subsecretaria de Desarrollo Humano de San Miguel de Tucumán y también la acompaña, ¿no? El doctor, estamos hablando de Emiliano Ramírez, director de adultos mayores de San Miguel de Tucumán. Han escuchado la postura oficial y el reclamo de los adultos que permanecen en el lugar. Están sumamente enojados. De momento no se ha liberado de requisitos, si bien ellos están sobre la vereda de este edificio. Bueno, bueno, está bueno que se dé el diálogo, están charlando ahí, quizás se llegue a algún tipo de acuerdo en esto. Que bueno, es importante para los adultos mayores y de buena primera también es importante que el municipio hasta acá manifiesta que no es la intención cortar estos beneficios que tienen los jubilados, sino trasladarlos, según decía la funcionaria, a un lugar más cómodo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo sigue. Esperamos, confiamos en que se pueda llegar a un acuerdo, ¿eh? Cambiamos de tema. Atención, los vamos con dos informaciones.